Hola, hola. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. ¿Qué hará? Buenos días, Yandel. Bien, en breve pongo la canción. Empezando. Buenos días, profesor. Un día. 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, vamos a empezar... sus cámaras por favor chicos encendidas antes de compartir la diapositiva que puede ir compartiendo pero igual vayan encendiendo sus cámaras por favor cámaras encendidas por favor para tomar la foto y los espero por ahí falta Gianfranco, Enzo Jason, Clark Yandel, Naomi y Chiara Valentino ¿qué ha pasado con tu cámara? Se ve todo negro Ah, Enzo, sí, sí, ya lo vi yo también hago exactamente lo mismo en mis clases y aparezco dos veces y a veces los profesores no me toman en cuenta pero no te preocupes, ya lo tengo te veo, te veo, te veo bien, el resto Kiara Gianfranco Enzo, no Enzo, no Kiara Gianfranco Jason, Clark Yandel y Naomi ¿qué pasó? Gracias, Pedro Profesor ¿Cómo es que tu cámara está mal o algo así? Mi hermana elijo Ah, y ya, ya, ok vale creo que estabas mal de salud ahora que recuerdo bueno, espero que te mejores Jason Entonces, vamos a dar la foto cinco cuatro tres dos uno listo bien, siendo las ocho y ocho entonces empezamos con el tema de fracciones bien, recordando entonces la fracción viene a ser una representación simbólica de un numerador sobre un denominador donde cada uno de estos números que vamos a dividir van a pertenecer a los enteros positivos además, diremos que el número que se encuentra en el numerador va a ser diferente del denominador eso es lo que nos menciona en la parte de acá bien, como representación gráfica recuerden que si tenemos dividida una figura en partes iguales y se pintan dos espacios por ejemplo, como es en este caso entonces sería un dos de un total de cuatro espacios simplificando sería un medio ya bueno, ¿qué nos representa una fracción? en general nos representa una parte de un todo ya entonces diremos hay una reglita práctica con respecto al es y a la palabra de ya que la vamos a ver más adelante bien entonces, por favor me ayudan leyendo esta parte el concepto de fracción Enzo ¿podrías? ¿sí tienes micrópulo o no? Enzo ¿tienes micro? ¿para que puedas leer esto? solo hasta antes de fracción y definición me dice ahora no me responde a ver Johanny, ¿podrías leerlo por favor? sí, por favor el concepto de fracción se maneja desde hace muchos siglos atrás en la historia del primer documento el que se tiene referencia sobre los números fraccionarios es el papirus egipcio que data de 1900 al Cristo hace casi 4000 años escrito por el sacerdote Amén en la vida diaria es común utilizar fracciones como por ejemplo si se tiene una receta que rinde para seis personas y deseas prepararla solo para dos personas entonces se tomará la tercera parte de cada ingrediente Muy bien, muchas gracias entonces decimos que si tenemos una receta que en realidad es para seis personas pero nosotros solamente somos dos personas en casa digamos no sé, por ejemplo ahora mi mamá y yo y quiero hacer la receta entonces tendré que hacerlo con la tercera parte de los ingredientes ¿no? si quisiera solamente preparar un plato sin embargo sabemos que hacemos almuerzo y cena ¿no? entonces de repente tomaríamos las dos terceras partes ¿no? Bien, entonces continuamos con el concepto me dicen de las siguientes ¿cuál me representa una fracción? ¿sí? Entonces diremos que el menos ocho quintos no va a ser una fracción de las que estamos viendo dado que estamos hablando de los z positivos ¿qué números vendrían a ser los z positivos? ¿a qué números me refiero? a ver alguien que me pueda responder ¿a qué números es de referencia ese z? ¿me recuerdan? ¿qué grupo? a ver Adrián ¿te acuerdas? ¿cuáles son los z? te voy a recordar a ver hay unos números que son unos n hay otros hay otros que tienen unos z hay otros que son reales hay otros que tienen una q Adrián ¿estás ahí? parece que no parece que se nos fue a ver ¿estás? ya sí, la pregunta es sobre los z ¿te acuerdas a qué conjunto pertenece o cómo se llama el conjunto z bueno se trata de los enteros ¿ya? y los enteros podrían ser por ejemplo menos uno menos dos uno dos cero también incluido ¿ya? sin embargo como acá me están restringiendo el signo más entonces estaremos hablando de z positivos se refiere a los números enteros positivos ¿ya? entonces empezamos desde el uno uno dos tres y en adelante ¿ok? bien eso referido a cada una de las de las expresiones que deben de ir dentro del numerador o del denominador bien entonces decíamos que menos ocho quintos no va a ser una fracción por ese motivo ¿no? porque pertenecemos solamente ahorita a z positivos bien pi cuartos ¿por qué no sería una fracción? y voy tomando lista de pasada ¿quién me responde? ¿por qué no sería una fracción pi cuartos? ¿a qué grupo pertenece? Adrián ¿se enguerdes? negativo no pi pertenece al grupo de los irracionales ¿sí? irracionales por lo tanto no es una fracción 0 sobre 3 tampoco va a ser una fracción dado que estamos hablando de los z positivos y el 0 no está dentro de este conjunto aunque cabe resaltar que algunas universidades seguramente puede que tomen el 0 como positivo ¿ya? entonces cuando ustedes se estén preparando para la universidad recuerden preguntar ¿qué toman como los z positivos? ¿ya? si empiezan desde el 0 o empiezan desde el 1 lo más normal lo más típico es que empiezan desde el 1 ¿ya? pero puede que hay una restricción y digan que empiezan con el 0 ¿ya? recuerdo cuando postulaba que teníamos ese inconveniente a veces ¿ya? bien 7 quintos este si viene a ser una fracción ¿no? si es fracción 6 entre menos 4 porque es negativo ¿no? 4 tercios si viene a ser fracción y 8 entre 2 no es una fracción ¿por qué no es una fracción? bueno porque se trata de un número entero ¿no? 8 entre 2 si se puede dividir por lo tanto nos da 4 entonces cuando se trata de un solo número entero entonces decimos que no es una fracción ¿bien? entonces decíamos que la relación que la relación de fracción es una parte de un todo ¿ya? entonces vamos a decir lo siguiente si tenemos una barra de chocolate por ejemplo ¿ya? y la dividimos y la dividimos en 5 partes entonces cada parte vendría a ser un quinto del total de la barra ¿sí? un quinto un quinto un quinto muy bien estamos sombriando solamente 3 partes entonces será un total de 3 quintos ¿bien? acá nos dicen la parte dividida entre el todo eso vendría a ser la fracción ¿sí? y nos dice que podría darse de la siguiente manera cuando tienes la palabra es después de la palabra es entonces irá en el numerador después de la palabra de va a ir en el denominador ¿ya? si te dicen son por ejemplo son ah ya entonces eso también va en el numerador del también iría en el denominador o representa respecto de también ¿no? todas esas variaciones tenemos allí bien continúo por ejemplo un ejemplito bastante clásico es por ejemplo cuando nos dicen que parte de 15 es 10 entonces les mencioné ¿no? de denominador ¿no? entonces sería de 15 ¿sí? en el denominador y es estaría en el numerador por lo tanto sería dos tercios muy bien entonces ¿qué pasaría si yo cambiase la pregunta a la siguiente? ¿qué parte es 20 de 30? a ver ¿quién me puede responder eso? continúo Alarcón Gamarra ¿se encuentra? ah ya la vi sí Anarcaya Calero ¿me responden qué fracción es Alea? no está Anarcaya Atauja tampoco Castro Ramos Enzo me acuerdo de haberlo visto con dos dispositivos sí ahí estás Cubas Paukar Cubas Paukar favor de mantener sus cámaras encendidas chicos caso contrario no se les va a considerar ¿ya? Gamboa Beltrán excepto los que tienen ya su su justificación Gamboa Beltrán tampoco no está ok Camila Cubas me ha respondido y Gamboa también 15 15 por ahí me dicen 15 la respuesta a eso creo que no Rosano si está Martínez Hanampa ¿se encuentra? por favor me comentan si tienen algún inconveniente con respecto a la cámara Cubas y Gamboa ok caso contrario no se considera su asistencia Matienso Peraldo Matienso Peraldo profesor ahí estás listo Valentino muy bien Yohani presente ok Ramírez Rojas presente ok Ramos Gómez presente presente ok Ramos Tamara presente Sánchez Villanueva no está Ulloa Manzano Urbana Estrella presente ok Vázquez Yauly no escribió ok Bergaray presente ok Yerren 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 tampoco está muy bien entonces seguimos a ver ¿qué parte es 20 de 30? entonces apliquemos la realidad práctica muy bien ahí quiera me dijo donde dice es va en el numerador por lo tanto el 20 iría en el numerador ¿quién iría en el denominador? bueno pues 30 nada más ¿no? simplificamos cerito con cerito y nos daría 2 tercios ¿sí? entonces entonces se dan cuenta ¿qué parte es 20 de 30? y acá que dice ¿qué parte de 15 es 10? entonces solamente cambié el S y el D y se puede apreciar que la pregunta ya está cambiando ¿no? claro que los números los he puesto para que salga lo mismo ¿no? pero de todas maneras se relaciona a lo mismo bien entonces nos dice cuidado la cantidad menor no siempre va en la parte superior bien dice relación de lo que gasté con respecto a lo que no gasté bien asumamos que tenemos de acá ya viene sin los problemas bien acá sí por favor necesito que todos presten mucha atención cuando haga los ejercicios espero que no haya preguntas al respecto de esta parte ya entonces lo voy a explicar bastante detallado bien dice gasté un quinto de x ya asumamos que vamos a vamos a tener cien soles ya tener cien soles o tengo cien soles mejor dicho ya listo tengo cien soles dice que gastamos la quinta parte de estos cien soles ¿cuánto será esto? a ver espero ¿cuánto es esto? pueden hacer su micro si desean los espero veinte gracias muy bien si el gasto es veinte ¿cuánto sería lo que no gasté? lo que no gasté sería la diferencia ¿no? cien menos veinte eso vendría a ser ochenta soles ¿sí? pero ochenta soles ¿qué parte del dinero que yo tenía me estaría representando? si o no que sería ochenta sobre cien ¿cierto? o como quien diría cuatro quintos del dinero anterior o sea cuatro quintos de cien ¿ya? entonces viene a ser exactamente lo mismo o sea que si yo gasto un quinto lo que no gasto tendría que ser cuatro quintos y acá nótese que los numeradores están sumándome la misma cantidad del denominador o sea es como si yo restara uno menos un quinto y eso vendría a ser cuatro quintos bien o sea que si a mí me dijeran que gasto dos séptimos de mi dinero será uno menos dos séptimos lo que corresponde a lo que no gasté ¿no? y uno menos dos séptimos esto es cinco séptimos ¿sí? por eso acá aparece cinco séptimos en algunos ejercicios vamos a trabajar con las cantidades que nos estarían quedando por ejemplo si nos dirían gasté treinta y un sesenta y nueve avos de mi dinero entonces ¿qué parte me estaría quedando? treinta y un sesenta y nueve avos a ver ¿quién me responde? gasto treinta y un sesenta y nueve avos a ver voy a poner por acá lo mismo a ver respondame por favor ¿qué parte sería la que no gasté? Johanne a ver ¿qué parte sería? no ya a ver entonces repito entonces decíamos que si hacemos un gasto correspondiente a un quinto ya lo que nos queda o lo que no gastaríamos vendría a ser el complemento de esta fracción ¿no? o sea vendría a ser esta diferencia uno menos un quinto ¿ya? porque este uno me estaría representando al todo y esta esta parte un quinto me estaría representando a lo que gasté ¿ya? el todo menos lo que gasté me tendría que dar esa parte que nos queda o lo que no gasté ¿ya? en este caso estaría quedándonos cuatro quintos ¿no? uno menos un quinto cuatro quintos en el segundo caso nos dicen si gastamos dos séptimos de nuestro dinero ah bueno entonces sería uno menos dos séptimos del gasto ¿no? uno menos dos séptimos eso sería cinco séptimos por lo tanto la parte que no gasté será cinco séptimos ¿sí? entonces nótese que acá ponen falta cuatro porque en el numerador lo que nos estaría faltando para llegar a cinco que vendría a ser el denominador sería cuatro ¿no? por lo tanto ponen cuatro quintos bien lo mismo en el caso inferior ¿no? nos dicen dos séptimos por lo tanto nos falta cinco para completar todo el dinero ¿no? o la unidad ahora sí Johanny espero que sí ¿sí? ya entonces si gastamos treinta y un sesenta y nueve a vos ¿cuánto falta? 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 ¿cuánto nos estaría faltando para completar la unidad ¿no sería acaso uno menos treinta y dos sesenta y nueve a vos? ¿cuánto es eso? ¿qué fracción? ¿de qué fracción estamos hablando? ¿la parte que queda o el no gasto? ¿de qué fracción estamos hablando? a ver los dos pero Valentino a ver ¿de qué fracción estamos hablando? Valentino ¿estás acá? ¿no estás? ¿no estás? bueno uno menos treinta y un sesenta y nueve a vos pues chicos entonces esto sería sesenta y nueve menos treinta y uno entre sesenta y nueve ¿no? sesenta y nueve menos treinta y uno esto será treinta y ocho sesenta y nueve a vos y listo ¿no? se acabó entonces esta sería la fracción que nos estaría faltando acá ¿sí? acá en el falta pondríamos treinta y ocho ¿no? ¿sí? ¿alguna duda? por favor pregunten ¿sí? dime no no entiendo a qué se refiere con falta cuatro ah ya este falta cuatro falta cinco se refieren al numerador mira si al numerador tú le sumas cuatro entonces sería cinco ¿no? sería cinco sobre cinco y cinco sobre cinco es todo nuestro dinero ¿no? uno o mejor dicho la unidad ¿no? entonces a eso se refiere ¿no? ¿por qué ponen falta cuatro? bueno porque si falta cuatro entonces quiere decir que cuatro quintos vendría a ser lo que no gaste dénse cuenta que este cuatro está apareciendo nuevamente en este numerador este cinco aparece acá y este treinta y ocho volvió a aparecer acá ¿no? en general vamos a decir que la parte de lo que gastamos más lo que no gastamos tendría que darnos uno ¿sí? o bueno la fracción ¿no? sesenta y nueve entre sesenta y nueve en este caso en el anterior caso siete séptimos y en el anterior cinco quintos ¿ahora sí? ¿sí? ya bien listo entonces ahora sí vamos a los ejercicios si no hay ninguna otra pregunta avanza ya listo el primer ejercicio es bastante sencillo entonces dice calcular dos tercios de los cuatro quintos de tres séptimos de uno cero cinco bien entonces recuerden que estos estas palabritas van a significar por ¿no? entonces multiplicamos cada una de las fracciones sería entonces dos tercios de cuatro quintos tres séptimos de uno cero cinco y vamos simplificando entonces tomamos quinta y séptima esto es treinta y cinco ava por tres ciento cinco entonces se elimina con este ciento cinco muy bien entonces quedaría dos por cuatro ocho por tres veinticuatro ¿sí? y ahí nos queda la respuesta muy bien creo que en este ejercicio no no debe haber ninguna duda no los espejos los voy a hacer a la siguiente hora o terminando mejor dicho los ejercicios de sigamos practicando bien entonces ejercicio número dos yo creo que ustedes lo pueden hacer me dan su respuesta por favor bien los espero tienen un minuto bien acaba de ingresar Adrián Zan bien les comparto la lista para que estén al tanto de quienes están y quienes no ok que no haya problemas bien entonces estaría faltando Anarcaya Atauge Martínez Janampa Sánchez Villanueva Ulloa Manzano y Yandeli ya bien si alguno está presente por favor me comenta bueno entonces ninguno de ellos está presente listo listo chicos ah Yandeli me dice que si está ok cuando te llamé no estabas entonces consideré falta bien pero parece que ya voy a listo por favor sus respuestas para el ejercicio 2 2 vamos a resolverlo entonces rápidamente ajá ya por ahí me damos la respuesta uy casi casi a ver a ver veamos empecemos a resolver entonces ponemos m igual a un medio más un tercio como resuelven esto bueno podría ser aspita pero yo lo voy a resolver multiplicar por 3 y lo divido entre 3 un tercio lo voy a multiplicar por 2 y lo voy a dividir entre 2 divido entre un tercio y multiplico por 2 y divido entre 2 menos un sexto acá en vez de dividir entre 5 tercios voy a multiplicar por la inversa si que vendría a ser 3 quintos ok entonces continuamos operando esto sería en el numerador tendría 3 y en el denominador tendría 6 o sea se trata de 3 sextos y acá sería 2 sextos muy bien 3 sextos más 2 sextos nos daría un total de 5 sextos dividido entre 2 sextos menos un sexto esto será un sexto multiplicamos por 3 quintos bien ahora sí extremos y medios extremos 5 por 6 medios 6 por 1 entonces el 6 se va por lo tanto quedaría solamente el 5 a ver voy a poner acá 5 por 3 quintos por lo tanto nos estaría quedando solamente 3 ah entonces la respuesta que me dice si es correcto muy bien entonces si sale 3 vamos a corregir el libro listo entonces hasta allí a alguien le falta copiar por favor levanten la mano si es que le falta copiar a alguien 5 4 3 bueno parece que a nadie le falta copiar nadie ha levantado la mano entonces seguramente ya lo habían hecho bien vamos al ejercicio número 3 ejercicio 3 hay alguna consulta con respecto a los anteriores ejercicios nada bueno 3 dice de un depósito que contiene 600 litros de agua han sacado un sexto del total y después tres cuartos del total ¿cuántos litros aún quedan? bien entonces vamos a trabajar con lo que nos queda ya muy bien al inicio dice que teníamos 600 litros de agua entonces vamos a colocar eso 600 litros de agua ¿sí? 600 litros multiplicado por dice han sacado un sexto del total si han sacado un sexto del total ¿cuánto me estaría quedando? a ver ¿quién me responde? es como el gasto y no gasto muy similar si han sacado un sexto del total del depósito ¿qué parte del depósito estaría quedando? como fracción como fracción ¿qué parte nos quedaría? sino que sería muy similar a lo que estamos viendo acá si estamos quitando un sexto ¿no? bueno si quitamos un sexto entonces uy no pinta acá ya a ver de nuevo por acá ya si quitamos un sexto entonces ¿cuánto nos estaría faltando? ah bueno faltaría 5 sobre 6 ¿no? ¿sí? 5 sextos entonces vamos a trabajar con esa cantidad muy bien entonces como han sacado un sexto me quedan 5 sextos y después dice que 3 cuartos del total ah bueno pero se refiere al nuevo total ¿no? entonces dice que sacamos 3 cuartos del total ¿qué parte nos estaría quedando? nuevamente como sacan 3 cuartos nos quedaría un cuarto bien un cuarto listo ponemos igual y se acabó el ejercicio como sexta sexta 100 cuarta 1 cuarta 25 entonces ponemos respuesta directamente sería 25 por 5 125 litros eso vendría a ser lo que nos estaría quedando en el depósito bien ¿alguna duda? bueno parece que no entonces vamos al ejercicio número 4 rápidamente ya dice un obrero puede hacer una obra en 15 días y otro puede hacer la misma obra en 20 días vamos a llamarlos a los obreros obrero A y obrero B ya entonces tenemos obreros obrero A y obrero B y vamos a analizarlos con respecto a un día vamos a ver qué fracción o qué parte de la obra hacen en un día qué parte de la obra hará el obrero A en 15 días en 15 días bueno si en 15 días completa la obra en un día hará un quinceavo de la obra ¿está bien? uno de un total de 15 ¿no? entonces uno sobre 15 ahí lo coloco bien dice que el obrero B puede hacer esa misma obra en 20 días ¿qué parte hará en un día? este obrero a ver respóndame por favor un día de un total de 20 ¿no? uno de 20 ¿sí? entonces ¿qué pasa si trabajan juntos durante tres días? bueno veamos qué pasa cuando trabajan juntos durante un día si trabajan juntos A y B durante un día será sumar dichas fracciones ¿no? obrero A más obrero B será un quinceavo más un veinteavo bueno eso es lo que harían en un día entonces tomo 20 más 15 entre 20 por 15 esto sería 35 entre 20 por 15 tomo quinta y quinta esto nos da 3 esto nos da 7 entonces sería 7 sesentavos entonces diré si en un día hacen 7 sesentavos de la obra en tres días hacen X de la obra ¿no? y hacemos una pequeña regla de 3 por lo tanto sería X igual a 21 sobre 60 o tomando tercia 7 veinteavos de la obra bien si hay dudas me consultan en la siguiente hora ¿sí? mientras tanto intenten tomar una captura o copien lo que acabo de hacer porque esta misma idea se repite para el global para el parcial y para demás ¿ya? es un problema muy clásico que lo van a ver desde acá hasta 15 secundaria seguramente bien chicos ahí nos quedamos nos vemos en 10 minutos por favor sean puntuados